Aquí están los Jai de Huancabénica, Robinson Mario, echa dos cervezas por favor y que esta noche quiero todo. Dos cervezas por favor y que esta noche quiero todo. Por aquella tucacina que despejó mi carita, por aquella tucacina que despejó mi carita. Mujeres bailando, los hombres, los agujeros. Mujeres bailando, vamos, vamos, vamos. Mujeres bailando, somos los Jai de Huancabénica, Robinson Mario, echa dos cervezas. Tomaré, brindaré, por tu, por tu, por tu casita. Una huancabénica, una huancabénica, una huancabénica, una huancabénica. Que bonito, se baile, se goza. Vamos, 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 cari. Goza, goza, goza con los cari. Goza, goza con los cari. Dinero, por favor, traigamos mi visita, esta noche tomaré hasta que baile la broma. ¡Samaquero! 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 No te vayas a tierras que canta, a llorar tu ser, a tierras que canta, a llorar tu ser. ¡Se paseo! ¡Se paseo! ¡Se paseo! ¡Se paseo! ¡Se paseo! ¡Se paseo!